El Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha designado al colegiado sevillano Abraham Gutiérrez Pereira como encargado de dirigir el encuentro del próximo domingo a las 5 y media de la tarde entre el Atlético Espeleño y el Algeciras Club de Fútbol. Es la segunda temporada que el trencilla pita en tercera división y la tercera en la que dirija a los Albirrojos, con el que no conoce la derrota después de la victoria de este año por 2-3 en Guadalcacín en la jornada 10 y el empate frente al Alarcos Club de Fútbol del pasado curso a 1 en el Nuevo Mirador. Este año ha estado al frente de 9 partidos del grupo décimo, 4 del grupo noveno, 12 en categoría juvenil y 3 en cadetes.